Bueno y por cierto a esta hora tenemos vía Sky a Daira Valle, subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Bienvenida señora Valle. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Háblemos de cómo está en estos momentos la institución y también toda Nicaragua preocupada por el caso del profesor Félix Madariaga que recientemente pidió la destitución del presidente Dalliano Ortega por incapacidad total permanente. Un señalamiento que ha motivado que la Policía Nacional lo acusara de organizar bandas delincuenciales y hasta de terrorismo. ¿Cómo han percibido ustedes esta situación? Bueno, en primer lugar nosotros hemos expresado nuestro total rechazo a las acusaciones de la Policía Nacional y de otras instancias públicas en relación a acusar a Félix Madariaga, nuestro director, de un montón de hechos que no tienen fundamento y que las consideramos una forma de represión selectiva hacia personas como Félix que están haciendo señalamientos en contra del régimen de Daniel Ortega y el conjunto de personas que están asociados con él. Realmente nos preocupa y sabemos que son parte de las acciones de este régimen dictatorial en contra de miembros de sociedad civil y de defensores de derechos humanos. No es el único caso. Yo creo que ustedes también conocen el caso de algunos periodistas, por ejemplo, el periodista Aníbal Toruño en la Ciudad de León, quien de manera bastante reiterada ha sufrido daños a la propiedad de su medio de comunicación como amenazas también, lo que ha sido también latente en el caso de Félix Madariaga. Nosotros como organización repudiamos este tipo de represión y desde luego estamos unidas con otras organizaciones de sociedad civil en Nicaragua, movimientos sociales y ciudadanía en general, que sabemos que estos son actos de represión selectiva de parte del gobierno de Nicaragua. Usted dice represión selectiva. Hace referencia a que hay solamente algunas personas que el gobierno del presidente Daniel Ortega estaría señalando de estos delitos, por ejemplo, delitos de terrorismo. Sí, exactamente. Decimos represión selectiva porque desde luego que el gobierno ha tenido manifestaciones de violaciones de derechos humanos a la ciudadanía general nicaragüense. Ustedes conocerán el caso de las represiones hacia las manifestaciones. La ciudadanía ha salido masivamente a las calles también de cierre de los espacios de medios de comunicación y otra forma. Desde luego esas son formas de represión sumado desde luego al grave hecho de la muerte de más de 135 nicaragüenses, en su mayoría jóvenes. Las torturas que han sufrido muchas de las personas privadas de libertad y la cantidad de desaparecidos. Pero en este caso específicamente nos referimos a la situación de algunas personas nicaragüenses que han expresado abiertamente a medios nacionales e internacionales y ha estado, como el caso de Félix, en diferentes espacios internacionales argumentando las acciones de este gobierno en contra de la ciudadanía. Entonces, en específico, se le está acusando, por ejemplo, delitos relacionados con el crimen organizado, que son de los delitos de más alta sanción aquí en Nicaragua. Cuestión de que Félix, igual que otras personas, han estado trabajando en diferentes, a lo largo de la historia, han estado trabajando en pro de los derechos humanos. Entonces, es importante señalar que la criminalización de las expresiones de Félix y otras ciudadanas nicaragüenses que han alzado su voz en contra de la represión del gobierno Ortega Murillo ha sido la criminalización de esto para tratar de acallar, desde luego, el clamor de la comunidad nicaragüense, pero en especial de las organizaciones de sociedad civil que están teniendo un papel de liderazgo en esta resistencia cívica pacífica. Fíjese, el profesor Maradiaga, en principio, había dicho que sí iba a retornar a Nicaragua, pero ¿cuáles fueron las condiciones, la situación que recientemente lo ha llevado a difundir un mensaje donde dice que, según él, no hay garantías de que pueda ser juzgado para su vida y la vida de su familia? Sí, bueno, Félix da una serie de declaraciones y uno lo puede notar en el video. Uno, hay un argumento, desde luego, de que está en riego su vida y la vida de su familia, que desde luego todos los nicaragüenses estamos en un momento bastante doloroso para nosotros y nuestra familia, y no es el caso diferente para Félix. Pero lo otro es que también se señalaba, hoy había todo un gran movimiento que se había gestado de parte de organizaciones de sociedad civil, movimientos sociales y de personas y ciudadanos nicaragüenses que desde luego repudian este tipo de actuación y hoy íbamos a estar recibiendo a Félix en el agropuerto internacional de Nicaragua, de Managua específicamente, y también se filtró la información de que posiblemente iba a haber represión para las personas que asistiéramos a recibir a Félix de manera pacífica, porque todo iba a ser, desde luego, y todos los movimientos y personas involucradas solo íbamos a llevar en nuestras manos nuestra bandera de Nicaragua que representa esta lucha cívica. Entonces, se filtró que probablemente íbamos a recibir represión y desde luego, de la manera en que está actuando el gobierno de Nicaragua, esta represión no iba a ser una represión medida, sino que probablemente iba a estar sin límites y corría en riesgo la integridad física y la vida de muchos de nosotros. Entonces, también se tomó la decisión de manera muy responsable de evitar esto, porque tampoco hay garantías. Sabemos que hay captura del sistema judicial nicaragüense, por ende, no hay garantías constitucionales ni las garantías del debido proceso que pudieran estar en el caso de Félix. ¿Cómo está la situación actual? Ya apartándonos un poco del caso del profesor Maradiaga, quería preguntarle cómo está la situación, se habla de organizaciones de las propias, o que las mismas comunidades están organizando un poco para enfrentar la represión que se está viviendo en Nicaragua por parte de la policía, luego que conocemos también la cantidad de tranques que vienen siendo activados por los propios ciudadanos. Sí, es interesante que ante esta situación se está pidiendo a las comunidades, a los barrios que se organizen en comités, y estos comités tienen la principal función de generar un mecanismo de coordinación y organización dentro de los barrios y dentro de las diferentes poblaciones. Esto en particular está cogiendo mucho énfasis aquí en Managua porque llevamos días de vivir tardes, noches y madrugadas de zozobra en Managua en particular. Es decir, hay un clima de miedo total, aunque no hay una hora en un toque de queda específico. Con la ciudadanía nicaragüense de por sí, cuando más o menos se acercan, después de las seis de la tarde, todo el mundo tiene que irse a sus casas y reguardarse, porque lo que estamos viviendo es una situación de crítica, de violencia. Grupos armados, en muchos de los casos protegidos por la Policía Nacional, o lo que nosotros llamamos también grupos de la juventud sandinista, o de turbas, que son grupos orquestados por el gobierno, salen a las calles escoltados por la Policía Nacional con armas de fuego y hacen tiroteos en zonas, en barrios, en comunidades, y hay un clima espantoso de miedo. Y además que se han dado hechos también en los cuales si encuentran a alguien en la calle y pasan rafaleando, probablemente una persona, ya se han dado varios casos, le disparan y desde luego muere la persona. Otra cosa es que se están dando saqueos de algunos centros o gasolineras o minisúper, y esto también es un hecho que la gente teme mucho. Entonces, la gente teme ir a dormir todos los días a su casa pensando qué es lo que va a pasar por las noches. Entonces, como un mecanismo de defensa, y la misma comunidad se está agrupando en comités barriales o comités de la población organizándose para poner, por ejemplo, algunos tipos de tranques que no permitan el acceso rápido porque andan en moto, en camionetas, y con lujo de violencia entran a la zona y de manera desmedida rafaguean las zonas. Entonces, lo que se está poniendo es que las personas puedan poner tranques para que limiten el acceso, lo cual limita también el acceso ciudadano. Y, por ejemplo, el día de ayer se montaron un sinnúmero de tranques y podríamos decir que la ciudad de Managua está la mitad trancada para evitar, pero es como un mecanismo de defensa que se ha creado y se le pide también a la población que se una para organizarse, para andar juntos, que las personas jóvenes, niños, personas adultas no anden solas en la calle, que se puedan acompañar, pero también para que creen mecanismos de comunicación, de suministro de víveres y otro tipo de necesidades que puedan surgir. Pero lo que sucedió hoy en la mañana es que desde las 6 de la mañana la Policía Nacional está reguardando a personal de la Alcaldía de Managua con grupos de turbas que andan desmontando los tranques. Y lo que se le ha pedido a la población entonces es que no se opongan porque desde luego esto es una resistencia pacífica y ellos andan con armas y están dispuestos desde luego a causar la muerte de ciudadanos nicaragüenses. Entonces en este sentido se les pide que se retiren, que se resguarden lo más posible en su casa y que esto va a persistir porque ellos van a llegar a quitar y entonces la ciudadanía lo que podemos hacer es volver a colocarlo y esto va a ser en reiteradas ocasiones. Si tenemos que poner otra vez los tranques en las comunidades mil veces, lo vamos a hacer porque esto da la vida de todos los ciudadanos nicaragüenses. Bueno, muchas gracias señora Valle. Gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir toda esta información interesante sobre todo el caso del profesor y activista de los derechos humanos, Félix Maradiaga y también por estas recomendaciones que se está dando a la población nicaragüense. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Daira Valle ya es subdirectora del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua conversaba con nosotros sobre la situación que se está viviendo en ese país. Vamos a una pausa pero en breve volvemos con más noticias.